A continuación le presentamos el resumen de las principales noticias a esta hora del día. Se tiene certificación de 120 procesadores de lácteos y continúan operativos para verificar no la utilización de glicerina, manifiesta el ministro de la SAC. Vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras aclaró que no existe ningún compromiso ni político ni ético con la participación de custodios electorales universitarios. En Tegucigalpa capturan en el kilómetro 15 a tres individuos supuestos asesinos de una persona hoy en Valle de Ángeles. Mientras no se cancele el pasivo laboral de 150 millones de lempiras para 105 trabajadores, miembros del Citra Zanahá se oponen a la municipalización. Entre 7 y 8 lempiras se ha incrementado el precio de la varilla de acero en los últimos tres meses, revela el vicepresidente de la Chico, Juan Carlos Sicafi. La empresa privada no está generando los puestos de trabajo que se requieren para la masa laboral, revela el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Rafael Medina. Unos 28 millones de dólares serán invertidos en proyectos del corredor fronterizo sur-occidental para reducir la pobreza y beneficiar a 36 municipios. Hasta aquí el resumen de Alfredo Reyes para Diario del Aire, Noticiero de Radio América. Usted escuchó el resumen de las principales noticias a esta hora del día.